Para Junior, para Víctor, para Brian Para Junior, para Víctor, Brian, Rodrigo, Mateo ¡Mira, bailalo! ¡Tu amor para primera! Me he pagado un poco rato y luego no te importa Eso es un tiempo por eso Quieres, me ha desplazado todo Quieres, y se ha borlado de ti No, no sé cómo Ay, ya se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón No te quiero beber a morir Y es que me duele el corazón Por la canción que salte Por eso quiero morir No, no sé cómo 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 Y es que me duele el corazón Y es que me duele el corazón Esa amargura Que me duele el corazón Y me duele el corazón Yo lo que sé, perdé la luna, pero ya ves, ella se ha ido Yo lo que sé, quedaré con ella, un poco nuevo, lleno de amor Por eso suena, por lo triste, en sus noches, de ti dolor Quiero decirle, que mi cariño, me ha llevado mi corazón Suena, no más, suena, por lo, por lo Por eso suena, no más, suena, por lo, por lo Nadie es eterno Nadie es eterno Nadie es eterno Y teniendo un corazón Que ya me asiente su vida Por la vida Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si lo que el tiempo no queda, ni la tuya Ni la tuya Cuando se debe de ser eterno Con el último adiós de este mundo No hay hora en que nadie acepte esto Nadie vuelve del sueño en otro mundo Tu mirar, llorará Tendrás que a otra pobreza perdé Después de... Te ensignará Cuando ya no me vuelvo a estar A ver ¿Qué te dice a L copying? También yo diré Y a milla La chica de las primeras, soter갑a Mier такое chele Sinf eye y chele Mi vida Siente el color desde ti害ma Rodemé Y a warmedve Si me paro cuando he cumplido, un poco más que se leo yo Y es mi dulce, esa mi pena, yo la veo con gran pasión Y hoy se ha ido de mi lado, papá, papá, papá Que por ella te quiero mirar, papá, papá, papá Que por ella te quiero mirar Que por ella te quiero mirar